Música Ella se desliza y me atropellará Aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Ella me aparece, ¿qué se esconde? Y si voy, no sé en qué se queda Que es pregunta y respuesta, que es tu vida Y es tu vida Música Viene al alma y me la entrega Va conmigo, no sé dónde Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a veces está tan fuera Sé que volveré a perder Y la encontraré de nuevo O con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigo diciendo en ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace tierna Un suspiro en la tormenta Que tantas veces le cambió la voz Que te lleva y te viene Y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvide y me recuerda Que así mi boca, sé mi boca Que así mi boca, sé mi boca Y al llamarle loco A veces siente compasión Por este loco Y el viejo con el sol O sea Que me quiera, amigos que sea Mi delito, si yo no me cuesta Y el viejo con el sol Él no tiene corazón Y va a quedar Donde se queda Con el conditioning, Señor Por este loco, ciego y loco El viejo con el sol Y el que dice si era ella, si la vida es una rueda, ¿qué le doy a hacer cuando viene de Santa Vida? Y el que dice si fuera ella, si la vida es una rueda. Y el que dice si fuera ella, si la vida es una rueda, si la vida es una rueda, si la vida es una rueda, ya lo ves, que luego sientes que la vida va y viene y que no se le tiene, piense yo. Y el que dice si alguien me cago, queda entre nosotros dos, que en tu habitación no sale el sol, que existe el tiempo abierto. Y el que dice si quieres aprender a ningún destino, sin ningún porqué, ya lo sé, corazón que no vengas, corazón que no sientes, corazón que es de mí y de amor. Y el que dice si quieres aprender a ningún destino, sin ningún porqué, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y va a agarrar alguna cara que juguemos, dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y va a agarrar alguna cara que juguemos, mira si tú te vas, dime cariño mío, y va a agarrar alguna cara que juguemos. Nunca voy a compartir, sino que hay un momento de amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Nadie que me curaste cuando estaba en mí Y hoy me dejaste nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar? Yo sé la unión es quien me va a pedir que nunca la abandone ¿Quién me tapara esta noche hacia tu brillo? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Yo sé que la unidad de las es primero Y va a acabar una vez que pudemos Dime si tú te das el mecariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche hacia tu brillo? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Yo sé que la unidad de las es primero Y va a acabar una vez que pudemos Dime si tú te das el mecariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Yo sé que la unidad de las es primero Yo sé que la unidad de las es primero Y va a acabar una vez que pudemos Dime si tú te das el mecariño mío Dime si tú te das el mecariño mío Vene si tú te das el mecariño mío Vene si tú te das el mecariño Yo sé que la unidad de las es primero Y va a acabar una vez que pudemos O sea que la unidad de las es primero ¡Quién me va a entregar! Que es tu piel con quien sueña de noche y que lo quede con cada botón Que es esa noche pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando Una palabra, un gesto, un abrazo, él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par, escucharte nombrarle En mi camisa, no sé, yo también En mi camisa, no sé qué decir, ni qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer Que nada pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que hay en tu par, ya te los consellos de guerra que nada De sueños, de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando gracias a ti La libertad que es lo que hay en tu par, ya te lo que hay en tu par, ya te lo que hay en tu par, ya te lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par, ya te lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par, ya te lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par, ya te lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par, ya te lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par, ya te lo que hay en tu par, ya te lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par. La libertad que es lo que hay en tu par. Y a mí no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Y para mi vida no me caiga en el alma Y la vida está en la gloria de tu paz Y tanto los vacíos de bienes ganadas De sueños e ilusiones renovadas Y yo quiero regalarte una poesía Y empiezas que estoy dando las dos días Y a mí me trae un buen buen espíritu Y a mí, a mí, a mí, a mí Es un pretexto que fuentes conmigo Y a mí, a mí, a mí, a mí Es un problema de estos días Hoy en el truco, en el truco, en el truco Y te da tanto, no Dios, yo lo estoy Conte por qué, a mí, a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!